¿Eres fanático de Harry Potter o simplemente te gusta ver mucho sus películas? Entonces no te pierdas el cambio radical que han tenido sus personajes, pues como sabes fueron bastante los años de grabación por los que atravesaron esta exitosa saga y naturalmente quienes la representaban tuvieron impresionantes cambios físicos. Hoy conocerás el antes y después de los personajes de Harry Potter, vamos con el video. Número 1. Robbie Coltrane, conocido y querido por todos por su papel como Hagrid, continúa lleno de carisma en la pantalla grande a sus 66 años de edad. Y si te preguntabas ¿Cuánto mide en la vida real? Mide un 85. Número 2. Harry, y bueno, este también está muy sexy. Su carrera comenzó desde muy pequeño, cuando tenía tan solo 11 años, y ahora con 26 podemos ver lo exitoso que es al haber protagonizado muchas otras películas y recogido una amplia fortuna. Número 3. Ron, no sé tú, pero sus expresiones y lo miedoso que a veces se mostraba sí que nos hacían reír a carcajadas, y vaya cambio que él tuvo. Quizás en su adolescencia no era muy agraciado, pero ahora creo que podamos decir lo contrario. Número 4. Voldemort, como puedes ver, el actor Ralph Fiennes no inspira tanto miedo como aparentaba en la saga de Harry Potter. Número 5. Emma Watson, cuando conocimos a Hermione no podemos negar que nos gustaba, y aquí no, si era tan inteligente y bella. Hoy en día lo sigue siendo, y nos atrevemos a asegurar que es un modelo a seguir. Número 6. Janie Wesley, esta niña siempre ha sido muy linda, pero ahora que creció tanto está divina. Y claro, ahora entendemos por qué en su momento hubo tanta atracción entre ella y el protagonista Harry. Número 7. Draco Malfoy, era demasiado odioso en Harry y sus amigos, pero este era suficiente para que no fuera tan querido por nosotros, su público. Pero ahora sí, hay que destacar que su papel era impecable, y que ahora es todo un apuesto caballero. Número 8. ¿Te acuerdas de Luna Lodgoth? Mira cómo ha cambiado esta pequeña rubia, ya que fue interpretada por la actriz Evanna Lange. A pesar de su corta aparición en la saga, fue bastante querida por los fans, gracias a su divertida personalidad. Número 9. Imposible sería olvidar a la profesora McGonagall, una de las más legendarias profesoras de la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. El personaje fue representado por la actriz Maggie Smith, y sin duda alguna hay que reconocer que es toda una maestra. Número 10. Del simpático gordito que tenía la dentadura en completo desorden, ya no queda nada, pero nada es nada. Ahora el actor Matthew Lewis es todo un galán de cuerpo atlético y barba perfecta. Este fue el antes y después de los actores de Harry Potter, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por qué piensas, comenta que te pareció el video, y si quieres que siga siendo antes y después, no olvides dejar tu like.